...del Cartagena y del Real Murcia calentaron muy pronto al ambiente... ...Murcia 3, seguidora del Cartagena y del Real Murcia calentaron muy pronto al ambiente... ...después la lucha estaría solo en el terreno de juego... ...y siempre con deportividad, como reconoció al final el técnico Vicente Carlos Campillo... ...hemos visto en esas imágenes, alguna forma cómoda de algunos espectadores de cambiar de ubicación en el campo... ...en el palco presidencial se registraba la presencia de María Antonia Martínez... ...como vamos a ver en estas imágenes, presidenta de la comunidad autónoma... ...y a quien acompañaba el alcalde de Cartagena José Antonio Alonso y la delegada del gobierno Concepción Saez. El Murcia saltó al terreno de juego con Avellán, Camacho, Juanjo, David, Juanma... ...Crespi, Correa, Juanito, Eugenio, Julián y Cantero... ...después saldrían Miquelo y Córcoles en el cuadro de Gustavo Silva... ...Raudona, Dani, Ángel, Majinqueco, Zapatera, Zagarduy, Ortiz, Requena, Molina y Lucendo... ...después en los cambios intervendrían Carlos Santiago y Pino. Ambiente, como decíamos, de gala. Árbitro Pérez Sánchez del Colegio Catalán no señalaría una mano de Correa... ...en jugada que iba a ocasionar el primer gol del Real Murcia. Hemos visto en el minuto dos disparos de Requena que detenía Avellán. Partido muy disputado, el Murcia tuvo una excelente primera media hora de juego... ...en la que sorprendía además al Cartagena con el 1-0, gran ocasión. Aquí vemos al número 11, Eugenio. Señoraría a continuación el equipo de casa que logró empatar... ...en que en la segunda parte del cuadro grana volvió a llevar la iniciativa... ...y a tener las mejores ocasiones. Esta jugada en el minuto cuatro. Ahí penetra en el punto de penalti, Eugenio de nuevo y obliga a salir a Raudona. Minuto seis, un balón cruzado de Julián que no encuentra rematador... ...como pueden observar el gasto y la iniciativa y el dominio era del cuadro de Vicente Carlos Campillo. Y esta es la jugada de gol. En el minuto catorce de Correa arrancando del centro, llevándose con apoyo del brazo el balón. Una buena jugada del Real Murcia en la que van a intervenir Juanito Cantero. La pared con Juanito y Correa que se va a anticipar a Dani consiguiendo de esta forma el 0-1. Vamos a ver la jugada repetida en el mismo centro del campo. Va a perder Molina, el serve en el balón da en el brazo de Correa. El colegiado está muy cerca, quizás interpreta que no hay voluntariedad del jugador grana. Y ahí se inicia el contragolpe del Real Murcia en el que interviene Juanito Cantero. Y Correa finalmente se va a anticipar en el remate al defensor Dani. Era el 0-1 que ponía en franquicia el partido para el Real Murcia. Correa, el autor del tanto. Minuto 22. Casi gol de Cantero, la salida de un córner. Y después Requena va a luchar en la punta de ataque, tratando de anticiparse. No lo consigue a Avellán y al defensor David. Un minuto después, jugada del Cartagena con centro de Zapatera. Un cartagena que ya se había sacudido de encima el dominio del Real Murcia. Replegado el cuadro grana, tratando de buscar la ocasión, el contragolpe, como lo conseguiría en la segunda parte. Pasamos al 23, jugada del Cartagena. Se va a producir una falta en esa demarcación. Y atención porque de ahí va a venir el tanto del empate. Era el minuto 27. El balón va a llegar a Requena. Gran salto el del delantero del Cartagena. Y consigue de esta forma el tanto del empate. 1-1, minuto 27. El partido de nuevo cuesta arriba para los dos equipos. El Cartago Nova registrando la ovación de gala de la tarde para este hombre. El hombre gol del Cartagena, Requena. Y el tercer tanto del partido se va a registrar también en la primera parte. Estamos ahora en el minuto 30. Se saca una falta. Se produce fuera de juego de Ortiz en el momento que inicia el remate. Y en el 41 disparo flojo de Molina que va a detener a Avellano. Ahí tenemos al delantero del Cartagena, Molina. Con la izquierda. Y pasamos al 42. Se ven cuando mayor era el dominio local va a venir el autogol de Ángel. Ahí se produce fuera de juego. Indica el colegiado catalán. Y atención porque esta falta lanzada por Juanjo es rematada de esta forma por el defensor Ángel, marcando en su propia portería. Minuto 42, Cartagena 1, Real Murcia 2. De esta forma iba a finalizar la primera parte. La lógica alegría del cuadro pimentonero. Y final de la primera parte. Con un resultado adverso. Un Real Murcia que se había visto dominado ya en este último tercio de la primera parte. Imágenes de la reanudación. Minuto 3, ocasión del Real Murcia de Julián. Pero finalmente no mete el pie. Se pide el fuera de juego. Y se anticipa en defensa a Ángel. Gran jugada del Murcia en el minuto 10 de la segunda parte. Buen remate de Cantero. En la jugada intervienen Correa, Crespi y Eugenio. Un minuto después, de nuevo Ángel. En jugada en ese despeje, muy peligroso. Primer cambio del Cartagena. Sagarduí sale del terreno del juego. Relevado por Carlos Santiago. Buscando profundidad y velocidad en el ataque. Al equipo de Gustavo Silva. El fuera de juego muy protestado. Dudoso de Requena. El cambio en el Real Murcia. Juanito por Miguel. Minuto 26. Y en el 30 saque de esquina. Y remate de cabeza del defensor Juanjo. Se retira Dani. Entra Pino. Después se contabilizaría la mejor ocasión del Murcia por medio de Cantero. Que no supo aprovechar ni grabar tampoco nuestro reportero. Fue en el minuto 36. Así se llegó al final del partido. El Murcia que entra en los 13 positivos. 6 tercero. Y el Cartagena quinto con 8 positivos. Cuida incluso de la goleada. Un Murcia que repitió el 11. Quinto con 8 positivos. Cuida incluso de la...